¡Hola, hola! ¿Qué tal a toda la gente de YouTube? Espero que todos se encuentren bien, señores. Regresando con otro capítulo más de Batman Arkham City. Y bueno, habíamos quedado acá luego de que... En el último capítulo había regresado el Joker, ¿no? No, no había atendido una trampa y... ¿Qué es el helicóptero? ¿Qué, ah? Lo peleé. Este, me había atendido una trampa y ahorita creo que estamos, ¿qué? Buscando a Frío, ¿no? Localizar a Mr. Free, recuperar a la cura. Que me imagino que debe ser esto. ¡Ay, coño! Eso no. ¿A dónde me equivoqué? ¡Me equivoqué! Perdón, perdón, perdón. Creo que es esto, ¿no? Fijar punto aquí. Ya, pero sube. Entrenamiento de realidad aumentada online. Ah, no, no es ahí. Es aquí. Si alguien puede oír esto, estoy en lo... Cabrón, ¿a dónde toque... Toque... Dice, localiza Mr. Freeze y recupera a la cura. Localiza a Freeze identificando el punto más frío de Arkham City. Ah, cabrón. No, veamos. ¿Es para allá? Menos 1.8, sí, es para acá. Que me da miedo enfrentarme a él. ¿Dónde hay gente? Bueno, hay un cabrón ahí arriba. Y esa gente que está ahí está inconsciente. ¿Y quién está ahí arriba? Ah, pero bueno... Igual vamos por buen camino. ¿Y este tipo? ¿Y este? Te he estado observando, Batman. Para ver si estás preparado. Para ver si estoy preparado. ¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! Un escáner. Símbolo escaneado. ¿Qué verga es esta? ¡Oh! Observador entre bastidores. ¡Oh! ¿Quién es esta figura misteriosa? Que me vigila. Estate atento a las apariciones de la figura misteriosa y escanea las pistas que deja a su paso. ¡Oh! ¡Madre! ¡Venga ya! ¡Cabe cinco minutos a la programa de seguro! Dice ver biografía del personaje. Vamos a ver quién es. Dice... El nombre de verdad. Pues se desconoce. Uy, pero está bien cabrón. Está bien de pinga. Dice desconocido, desconocido. ¿Para qué me lo colocan en la biografía, eh? Bueno, el frío sigue. Dos, tres. Seguimos por acá. Dos punto cuatro. Dos punto seis. Dos punto siete. Dos punto ocho. Sigue aumentando. Vamos en tres. Tres uno. Tres dos. Tres. Tres punto cuatro. Millas de la diversión, dice acá. Tres punto seis. Uy, sigue aumentando la temperatura. Mira que tenemos una broma de... De cómo se llama, de acertijo. Pero vamos a hacer las misiones, mientras tanto. El viejo edificio de la policía. Freeze habrá reformado uno de los viejos laboratorios forenses. Tengo que entrar ahí. ¿Qué lo impide? Esta gente está armada, weón. ¿Y ahora qué? Sentarnos aquí a esperar que salga la banda de Gabebot. Y luego volarles la cabeza. ¿Y luego qué? ¿Cogemos a Freezy y se lo llevamos al Joker? Parece un buen plan. ¿Alguien tiene algo de fumar? Nah, ¿qué va? Desde que el Joker y el pingüino están en guerra, cada vez cuesta más conseguir cosas aquí dentro. No te vas a escapar de mí. He encontrado a alguien. Vamos a matar. Corre, 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 corre. ¿Qué viene, gente? Me están disparando, cabrón. Aquí tengo a alguien. Vene tú también. No, 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 no. Corre, corre. Arriba. Me estoy, me estoy regresando al mismo punto. He perdido. ¡Encontrarle ahora! ¡Cabrón! ¿Me metieron aquí? ¡Te encontraré! ¿Te oyes? ¡Te encontraré! ¡Va el manavuelta! ¡Vamos, vamos! Bueno, me bajaron mucho la vía Así que tengo que ¡Ay, ay, ay! ¡Un helicóptero! ¡Ay, Batman lo ha avistado! ¡Me van a disparar! ¿Subir de nivel? ¡Subir de nivel! ¡Subir de nivel! ¡Coraza de antibalas! ¡Mejorar! Sí, porque me están haciendo Mucho daño Y las balitas ¡Mirad! Así que vamos a seguir A ver, ¿por dónde carajos Tengo que entrar? ¡Ay, el pinche helicóptero me está! ¡Ay, sí, cabrón! ¡Me está esperando el helicóptero! ¡Vivo escapado! ¡Repito! ¡Batman escapado de la zona! ¡Exacto! ¡He escapado! ¡Lárguense a la verga! ¡Eh, por acá! ¡Por acá vi un... Un... Una pared falsa! Déjame ver ¿Dónde fue que el... Aquí ¡Ah, cabrón! No, esto es con el hel Lo explotamos el hel, querido Ey, vamos por el capítulo número 4, ¿no? Aquí no se me queda nadie, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces, cabrón? Vamos a meterlo entonces por acá A ver qué... ¡Ah, qué huevo, loco! ¡Ah, mira! ¡Un trofeo! Yo pensando que era otra... Otra cosa... Pues no sé realmente... Tendré que bajar No, es acá adentro Obvio, es acá ¡Volvete ahí! ¡Ah, cabrón! No he terminado de modificar Me dice Cheat de datos Encriptad Ahí está Intersección activada Las transmisiones claves De esta frecuencia Bla, bla, bla No sé qué decía Y me salí Así nada más Y había una puerta así De lo más sencillita Cabrón, loco Y aquí Cuerpo de policía De Gotham City No, pues Escuchad El jefe quiere este sitio Bien cerrado Que no entre ni salga nadie Si veis a uno de los hombres Del Joker Os lo cargáis ¿Y qué pasa con Batman? Matadle a él también Así, sin más ¿Así, sin más? Sí, sin más Ningún tema detectado ¿Y este Wanted quién es, ah? ¿Qué aspecto tiene? Yo qué sé ¿Cómo voy a saber cuándo lo hemos encontrado? ¿Quién carajo será ese? No lo sé Ah, pero es que el desencriptador No me sirve ahorita Pero un carrizo Y con eso lo vale Coño, ¿dónde? Tengo que tener cuidado Porque No podemos encontrarlo No está aquí Los matones del pingüino Tienen toda esta sala privada Tengo que buscar otra forma Todos tan incompetentes Que necesitáis que baje ahí Para ayudaros a registrar una sala Pues parece que eso es lo que estás viviendo Por favor, señor A ver, puede ir por arriba, ¿no? Lo encontraremos Uy, ¿y esto? Sí, una última cosa Dicen que Batman va Y a vosotros Buena suerte Buena suerte Aquí yo creo que necesitaría Mira ¿Cuál será el orden? No lo sé Pero ahorita no tengo el lanzacabos Que teníamos en En el Arkham Arkham Asylum Una pregunta ¿Esto yo veo que se puede usar acaso? Mira Aquí hay otro acertijo Marcando trofeos Pues no sé Cómo pasar para acá Me imagino que será por acá arriba Vamos, vamos Abre Vamos a abrir rapidito Sin hacer mucho ruido A ver qué 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 nos espera Acá no hay nada El peor es que están todos armados Cuerpo de policía De Gotham City Cabrón El cuerpo de policía Lo dirige el pingüino Qué bien El problema acá El problema está Cabrón Está bien difícil Esta parte Porque están abiertos Todos Yo creo que sería mejor Caerle Ay Mira este que está aquí El problema es que tengo que caerle primero a este Si le caigo a este Es que está bien difícil No, 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 no Hice mucha bulla Cabrón ¿Cómo vas a usar esas cosas Si no están aquí? Vamos moviéndonos rapidito Mientras Vamos a ver ¿Te crees que puedes esconderte ahí arriba? De eso nada Vamos a bajarnos a este No, 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 no Corre 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 Me van a ganar Cabrón Sí, sí Me perdiste Ay Estoy ya muerto Cabrón Solo me quedan esos tres Que están ahí Y aquí me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Tengo que esperar Que se separen Porque De ahí me da Aquel man El de arriba Quiero pegarle a este Pero este de acá Me va a pegar Y no tengo Forma alguna Ahí, ahí fue Vente cabrón Me rindo Mírame Ya he soltado El arma No hace falta Que me hagas daño Ajá ¿Dónde está Freeze? Está en el museo Le tiene el pingüino Voy a tener que arrancar De esa lengua Mucha Me gusta que la gente Se tire de mí No Lo siento Señor Cade Por Él me ha obligado Toma Knockout Papá Situación Vamos a ver La situación Rescata al Mr. Freeze Del pingüino En el museo A la verga Casi que no tengo que Irme al quinto infierno Intro de plano No, no ¿Qué hago? Rescata al Mr. Freeze ¡Ey! ¿Qué pasa? Coño ¿Por dónde entré? ¿Por dónde entré? ¿Por dónde entré, Diego? ¿Por dónde entraste? ¿Por dónde entraste? ¿Por dónde entraste? ¿Por dónde entraste? ¿Se estaba derrumbando eso? Fue idea mía Bueno, vamos a ver Por dónde tenemos que salir La salida que aquí Es decir, hacia allá ¿Pero por qué tiene la manía? Está saltando En cada verga que consigue ¿Y esta vaina para qué? No sé qué activó No sé realmente qué activó ¿Esto qué? ¿Es un ascensor? Bueno Acá hay un Coso ¿Cómo se llama? Pero es que está Bueno, X No puedo sacarlo ahorita Ah Complicaciones El ninguno ha capturado a Fils Y me ha atrapado a mí En el edificio del CPGC ¿Sabe usted que acabará muriendo Como no encuentre esa cura pronto? Obvio lo sé, ¿no? Estoy en un edificio de la policía Es evidente que cabe potas Sobornado a algún mando Para que le dé las claves De las estructuras municipales Me estoy descargando las claves Ahora mismo Ah, cabrón Él lo tiene todo Dice, ¿cuánto...? Usa el modo detective Para seguir... ¿Qué es esto? No, pues Tengo que entrar acá Ahora sí Como lo había hecho antes ¿Para qué? ¿Para qué? No lo sé Dice Usa el modo detective Para seguir los cables Hasta el control De la puerta de seguridad ¿Cero? Secuenciador criptográfico Ah, cabrón Ahora sí Ah, y aquí sí me jodió No es como el otro Que Ah, ya entendí Cómo es la Mamada esta Nueva mejora Dispositivo Disponible ¿Qué será? ¿Qué será? Ok, déjame salir ¿Qué haces, Batman? ¿Ahora sí puedo salir? Sí Ahora sí puedo salir, cabrón Vamos a ver ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? Ay, cabrón Me asustó Ok, para salir de acá Muy fácil Y agachadito ¡Woo! Para abajo Ay, mira Intenta cargarte a algunos Antes de morir, hijo Será cabrón Ah, cabrón Mira ¿Y aquí qué? Inclusión a la vista Los escanean cernos Muestran múltiples Deconación Escabar Recibido en hace tres Parece que el señor Cammabot Se ha puesto en movimiento Dejadles hacer Será interesante Presenciar Cómo promesan las cosas Según nos acercamos Que continúe su patrulla Cabrón Eh, no sabía que podía Colocarme ahí Mira, vamos a destruir los globos Los globos Ah, mira Ya hay más globos Uy, pero ya está Aplacada gente A mí sí me gusta Esta parte Esto nuevo que hace ¿No? Ay, ay, ay Ay, me agarré un La guerra de bandas No sé qué cosa No sé qué cosa Pero yo tengo que ir Hasta acá Hacia donde me dice Nueva misión paralela Ver nueva misión Verga Pero cuántas misiones Paralelas, loco Ah, cabrón Hablan tanto Bueno, como para allá Vamos a darle A Tangana Pero túmalo Eso es todo Ah, y no lo tumbó Aquel sí se murió Opa Parkrow Regresamos a Parkrow ¿Esto hay que tomarlo Una foto o qué? Yo no sé Qué son esas cosas Que Por si acaso No, no pasa nada Oye, hay algunas cosas Que no termino De captar Cómo son Los acertivos Mira, aquí hay un acertivo Ajá, pero cómo pasó Cómo pasó Ah, mira esto Habla mucha baja Loco Entre todos Entre las secuencias Que hay Yo por eso le bajo Casi todo el volumen Cuando estoy editando el video Mira la batiseñal Cabrón Primera vez que la veo ¿Eh? ¿Eh? ¡Uuuh! Que eso está muy cabrón Loco Mira, aquí tenemos Otros acertivos Esto se puede con el 1-1-1 A ver A ver Ok No sé cómo es A ver Ah, no cabrón Me voy Otra vaina Ay, miro esta vaina Ay, entré Agárralo Preguntar por ahí A ver si alguien sabe algo Vale Puede que eso funcione Ningún tema detectado Tortúrame un poco más Y soltadme ¿Qué? Tenemos que saber Que vas a volver Así sabrás lo que te espera Cómo intentes jugarnos Wow Esto está plagado de enemigos Parad Por favor Parad Por favor Hacia allá Tengo que largarme aquí Creo que Cómo fastidian Estos dichos con Vamos hacia donde está Freeze Casco antiguo Es esta parte No, no, no Hay muchos enemigos En 7 horas Va a comenzar a Cabrón ¿Qué es el protocolo Pinche 10 Ese que A ver Para acá Tiene que ser Puede El más El pingüino Tiene armas en el Que te vengo a dar Una pequeña paliza Toma 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 Hacia atrás Toma Tú también Toma 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 Y el puñazo Toma Para que sea serio Menol Es acá Donde tengo que entrar ¿No? Ay mira que uno Oye Que buen Coñazo Oye Que de pingas Lo que hizo Ah mira Esto Ay coño ¿Qué hice? Eh No, no ¿Qué? ¿Mi secuenciador? A ver ¿Ya lo puedo usar? Sí Ahí está Contraseña Aceptada Déjame pasar Pues Chico Tiene ¿Hacia acá Donde tengo que ir ¿No? Me imagino Ya hemos 24 minutos De grabación Vamos a seguir Vamos a rescatar A Freeze Ah cabrón Ay ay Uole ahí Esta gente con Con cuchillo Está bien cabrón ¿Cómo es que se esquiva Se esquiva con Con espacio ¿No? Nueva mejora de combate Disponible No puedo pasar Ok Más o menos Como Yo vi que ahorita Se partió esto Bienvenidos al Instituto de Historia Natural Seirus Piglin Y salta Todos los visitantes Deberán ser registrados Como parte de nuestro Firme compromiso Para mantenerlos A salvo Ok Más o menos Otro Ah cabrón Mira un piguino Es canal de dirección Señal de discursión Esto tiene que ser uno Bienvenidos al Instituto de Historia No Yo pensé que era uno Eh Desactivo Los visitantes Deberán ser registrados Como parte de nuestro Firme compromiso Para mantenerlos Ok Pero más o menos Hacia donde tengo que ir Jamás podremos Buslar esta seguridad Debería volver a ser Fuego Y buscar los Disruptores Del piguino En peligros De las profundidades En la cámara De observación acuática Localiza la señal De disruptor Hay que localizar La pinche señal De disruptor 38 metros 40 39 38 37 39 Lo único que tienes que saber Es que el piguino Quiere este transporte Mientras funcione Nadie es de infierno Sala Que codazo Es Batman ¿Dónde? ¿Dónde está? Vente pues ¿Qué te pasa? ¿Qué puto? Toma Para que sea Se toma Cabrón Ha venido a peleas con nosotros No me extrañas Ha venido a peleas con nosotros Esa gente chiquicusta Echa coñazo A ver Si voy bien No, no Si ya no es Vájense acá No, hacia acá tampoco es Cabrón ¿Hacia dónde es? 24 25 26 ¿Cómo puede una maldita torre impedir que Batman entre en el museo? No tienes que entenderlo Tienes que encargarte de que Batman no suba aquí 21 ¿Me he entendido? ¿Que Batman no suba aquí? Es cabrón Me hicieron perder ahora 20 19 20 Sigo sin entenderlo ¿Cómo pueden estos trastos parar a Batman? Batman Es Batman Ah cabrón ¿Eres un gallina? Sí Sí Soy un gallina Toma, toma ¿Cómo es? ¿Cómo que es? Puedes quedarte ahí arriba toda la noche Baja aquí Y déjame que te mate Déjame que te mate Esa cabrón Necesito bajarme a este man ¿Cómo que era? Yo he sabido que eras muy gallina para enfrentarte a mí Baja aquí Demuestra que me equivoco Toma, papá Vas a morir esta noche ¿Quién va a morir, cabrón? Es hora de jubilarse Coño, me salía una y no lo hice Vamos, vamos, cabrón Quiero coño, eso Quiero coño, eso Ay, me pegó Puto Toma Ay, qué buen coñazo ¿Quién falta? ¿Quién falta? Y ahora tú Mira, qué buen coñazo No, 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 no Vamos a desactivar esto Ah, cabrón Una mano y... A la verga La torre disruptor Tiene tres terminales conectados Tengo que destruir los tres Tiene tres... Ah, ok Son tres Lo que hay que darle Y el otro que está aquí atrás Toma, cabrón Ahí tiene Debería buscar más Ah, bueno Vamos a seguir buscando los disruptores Lo siento señor Cabepot No lo sé ¡Pues déjate! Y de paso a sec Le dediqué El otro disruptor Está a salvo Te encontraré Y lo que quede De ese aparato No, no, no No me viste 80 y 70 Uy, por aquí voy bien 53 51 Ven acá Ven acá tú Sí, a mí sí me gusta Darle Darle nocao a esta gente 46, 45, 42 Uy, mira Pasó por el lado de uno Disruptor, disruptor ¿Dónde está el... 17, 16, 15, 14 Mira, aquí está Ni hablar, tío Lo primero que aprendes De Cabepot Es a... Ahí está Esmurciado Vení con el... Toma uno Y toma el otro Aquí tenemos uno ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y este cabrón? Vamos, ve Bueno Listo Tenía que usar la bomba de humo Porque si no Me iban a ir a volver Vergas Y me falta este Toma Vamos a subir de nivel ¿Qué? La coraza antibalas Será, loco Porque me está haciendo Mucho, 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 mucho Daño Aunque este ataque con onda Quiero probarlo Sí, vamos a mejorar este Mejorado Ok, además que hay un verguero de De mejoras Listo No hay señal Me toca buscar otro Batman ha hecho algo A los disruptores de arriba ¿Dónde estarán el resto de esos idiotas? Hemos conseguido meternos bajo tierra Montadlo donde quiera que estéis Y hacedlo ya Seguro que Batman ya va de camino hacia allí ¿Entendido? Sí, señor Señor Cabepot Sí, sí, señor El señor vuelve a bloquearse Parece que el disruptor del pingüino Se ha activado en alguna parte Debajo de Arkham A ver, situación añadida al mapa Dice Rescata Mr. Freeze El pingüino al museo Desactivo el disruptor Bien Igual Hacia donde voy Imagino que es esto No, esto está buenísimo Lo que hacen aquí No, 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 no Me vas a A disparar Puto No, esto lo hacemos después Ay, así ¿Dónde está? Uh, cabrón Está bien difícil No disparay, no disparay No disparay No vamos a usar nada No dispara No dispara Están aquí ¿Dónde? Toma, cabrón Yo sin querer utilicé la bomba Densidad de 1 ¿Hacia dónde tengo que ir? 250, 250, así ya Es hacia abajo, ¿verdad? Que tengo que ir Pues Ah, cabrón, eso es un titán Sí, me da mucho miedo, cabrón Ah, cabrón, hasta subiendo Soltó el bat y no lo podía Y ahorita había alguien Como un grandolón, un titán Me da igual donde te hayas metido Algún día te encontraré Y te daré una parita de muerte Veo que te da miedo Enfrentarse a mí Uy, sí, qué miedo Dale pues, sampa, sampa pues Toma Para que sea serio, ¿eh? Hay una especie de pelea Tú también Que pelea ¿Quién viene? ¿Quién viene? 2, 22, 2, 22 Está abajo de acá Está abajo Juraría que ha visto un ninja Oh Hace rato yo tenía que estar pendiente Del tipo que ese Que sale Que me está El vigilador Lo digo yo Ah, mira Puedo destruir las cámaras No sabía, cabrón Hacia abajo Tengo que ir hacia abajo Me voy a ir colando Hacia abajo El pinguino parecía cabreado Batman le ha estado Fastidiando sus planes Pero estos chismes Funcionan bajo cerrar He leído el manual Y no de Eliminación invertida Toma ya Para que sea en serio Muchachones Hay que seguir bajando Loco A la verga Bueno, pero Salta si quieres Sonó Facebook ahí ¡Tarut! Bueno, decídete Yo no sé para qué estoy abriendo Este Estoy abriendo Porque capaz Y si me hace más fácil Necesito Destruir la señal esa Ah, no Era un Un acertijo Lo que había aquí Campaña Desbloquea Buscar y destruir Pues fíjate Aquí no hay nadie El cero Ah, cabrón Se me olvida Que no puedo hacer nada 152 146 Hay que bajar ¿A dónde hay que ir? Túneles del metro 106 106 106 Me imagino que es por acá Tengo que correr ¡Uepa! ¡Uepa! Unos 10 años Y aunque lo sé Cómo le ha pillado El pingüino No lo sé Pero estoy seguro De que sí Hasta tiene un nombre Solomon Grundy Es el nombre Más ridículo Que he oído Esas son las cosas Que se oyen En el museo Hace una eliminación invertida No, no Qué cabrón Con ese cuchillo Toma tu cuchillo Puto A la verga Se está haciendo el video Larguísimo 37 minutos Llevamos Pero vamos a seguir Vamos a seguir Esto qué es Este contenedor Está bien protegido La única forma De destruirlo Es con el gel Explosivo Ah, cabrón Mira Un gel Un vergo De esto Esto era lo que Hablábamos Hace tiempo Dane y yo Quedan Cinco contenedores Mira Mientras que vamos Haciendo las misiones Vamos a Uopa Batman viene Hacia acá Están cagados Están cagados Men Están cagados Yo creía Que solo quería Que llevase un sexto Hasta el Joker Si es Supongo que Batman Le ha hecho cambiar De plan No más da Matamos a Batman Llevamos esto Hasta el Joker Lo entendemos Y volvemos a Sacar de vos Como uno ¿Eh? Así sin más Matar a Batman Ey No me da miedo Ey No me da miedo Ay, cabrón Yo cubro Yo cubro ¿Eh? ¿Quién está gritando? Ja, 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 ja Vénganse putos ¿Qué? He encontrado a alguien Creo que se han caído ¿Qué pasa? ¿Cubierto? ¿De aquí? ¿Eh? ¿Lo mató? Lo noqueó Dime que lo noqueó No lo noqueó Cabrón Seguro que ha venido De por ahí Ha vuelto ¿Qué? Mira, aquí Aquí está Está bien cabrón Porque Tengo este paso Cubierto Aquí Debería caerle A este man Pero es que Está difícil Porque Vamos a ir Busca a estos muchachos He perdido A uno de estos idiotas Vamos Van dos Faltan estos dos locos Que están acá Están cagaos Están cagaos Están cagaos Déjale Tenemos cosas más importantes Están cagaos ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo mostrarte? ¡Ah! No hay un nombre por debajo Eso no es bueno, ¿no? Aún así Seguro que el resto de vosotros Hará lo posible Por no fallarme ¿Qué pasa, pingüino? ¿Habéis oído lo que ha dicho el pingüino? ¿No? Bueno, voy a agarrar este primero Por aquí hay alguien Hombre herido ¡Ay, cabrón! Que uno solo Hombre herido ¿Qué haces? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Estáis tomándome! ¡Encontradle! ¡Encontradle! ¡Estás cagao! ¡Tómala, pues! Salimos de los enemigos Vamos a destruir el interruptor ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¡Ah, cabrón! ¿Está del otro lado? Sí, aquí está Sí, aquí está Listo Tenemos uno Tenemos otro Y el último Listo Situación añadida al mapa Eso es para rescatar a Freeze Del pingüino en el museo El último disruptor Ahora debería poder meterme en ese museo Pero... Pero, pero... Acá hay unas vainas Que quiero hacer ¿Qué se abrió, ah? No se abrió nada Y el montón de puertas falsas Que hay acá Estas son para... Para nada Ah, mira, un acertijo Muy bien Si fueron para algo Estas puerticas ¡Toma! ¡Eh! Que me gusta destruir La madera ¡Toma! Bueno, ya, ya, ya Lo he hecho esto Tengo que regresar A... ¿Dónde venía yo? O sea, acá hay otra pared falsa Así que Voy a destruirla Planeando ¡Opa! ¡Eh! Otro acerteo Ok, ¿y hacia dónde Me tengo que ir yo? No recuerdo Dónde está La puta salida Y esto Es peligroso Creo que era por acá Sí, era por acá La salida ¡Uepa! 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 Eso, sabéis hacerlo bien No, no saben Espero que Batman Os haya partido Hasta el último hueso Espero que estéis tirados Intentando respirar Desesperadamente Con las costillas fracturadas Y los pulmones ¡Ah, cabrón! Y si no, más os vale Reunir las pocas fuerzas Que os queden Y huir Porque cuando haya acabado Con el murciélago ¡Iré a por vosotros! A la verga, cabrón Take it easy, men Y este secuenciador Que este es para No sé qué hay atrás Ahí está Compartimiento ¿Qué abrió? Sí, abrió esto ¿No hay más nada acá? No, esta no sirve con esta Pues no sé Voy a subirme por acá A ver qué O sea No era nada En realidad Era solo para subir Las escaleras ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué magnífico! Nueva misión paralela Identificada Ver nueva misión paralela ¿Cuántas misiones paralelas? ¡Mando Tiger! Aquí Tiger Aire 7 Nos acercamos a la posición designada El callejón está vacío ¿Los escáneres térmicos? Otra misión Vamos a rescatar a frío Y aquí este montón de gente Que hay, ¿qué, ah? ¡Ah, mámalo! Típico Todos sabemos Que perfiles ¿Cuál es que lo que tiene? Este es el que tengo que zamparle Primero ¿A quién le vas a dar Una parita de muerte? ¿A quién le vas a dar Una parita de muerte? ¡Batman! ¡Lo he dicho! ¡Es Batman! ¡Cómedle! ¡Vamos a! ¿A quién le piensa pegar? ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Qué pendejo! ¿Por qué me? ¡Una mano dura! ¡Toma pues! ¡A que sea serio, menol! Ahora sí puedo entrar acá, ¿no? Escucha el buzón de voz ¿Qué pasa ahora? No me interesa el buzón de voz ahorita Bienvenidos al Instituto de Historia Natural Seirus Pygmy Todos los visitantes deberán ser registrados Como parte de nuestro firme compromiso Para mantenerlos a salvo Y proteger la inigualable colección Que tenemos expuesta ¡Vamos! Aconsejamos a todos los visitantes Que pasen por nuestra última atracción ¡Dinosaurio! ¿Ahora sí podemos pasar? Todos los visitantes con un ticket válido O con una tancita ¡Ay! ¡Puta! ¡Puta! Un carnívoro Ocígeno Que vagado por las tierras Que ahora son Gotten ¿Seguro? Hace 65 millones de años Me encanta cuando grita Y lleva una coraza Tendré que lanzar una serie de ataques rápidos y concentrados Para revisar sus defensas Paliza Ah, ok, ya Si empezamos a rajarte Y vemos si también eres un cerdo por dentro ¡Dado! ¡Vámonos aquí! ¡Toma! 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 ¡Uo! ¡Por Dios! A ver otra vez ¡No me! ¡Pero qué cabrón tan metido, loco! ¡Toma, cabrón! ¡Para que sea serio! ¡No me interrumpas! ¡Puto! ¡Por Dios! ¡Espacio a hablar! Estáis a salvo Por ahora Gracias a Dios Será mejor que no le des las gracias Hasta que hayas contestado a mi... Mi pregunta ¿Quién eres? Lo siento, tío Soy Polly Nos ha enviado Gordon Soy de la comisaría 13 Parte de la unidad de asalto ¿Con ese peinado? Si os envía Gordon ¿Os sabéis la clave? Sí, sí Me dijo ¡Mad Dios! ¿Cómo era? ¡Mentira! ¡Ahora! ¡Es Sara! Me dijo que te dijera que la clave es Sara Estás a salvo, agente Soy Jones, Batman Elvis John Elvis John Gordon siempre dijo que pensaba enviar aquí a tu equipo Quería saber qué está pasando aquí Y supongo que lo hemos averiguado Éramos 10 hombres Con suerte seguiremos siendo 10 Con suerte Le dije a Gordon que era demasiado peligroso enviaros Quédate aquí Si el resto de tu equipo está vivo Los encontraré Ah, cabrón Rescata a la gente infiltrada A los agentes infiltrados Base de datos personal del No sé qué vaina CPGF No sé qué vaina Dice Rescata a Mr. Free Y ahora una misión paralela Dice Rescata a los agentes infiltrados De la gente Pero esto ya se me está haciendo muy eterno el capítulo Y no quiero hacerlo tan largo Así que mejor vamos a ir dejándolo Pero primero vamos a ver la biografía de Gordon Aquí se ve viejito Gordon Dice el comisionado El comisionario Comisario Yo comisionado Comisionario Verga El comisario de la policía James Gordon Ha decidido Ha dedicado Perdón Su carrera A erradicar la corrupción del cuerpo de policía De Ciudad Gótica Un objetivo que prácticamente ha logrado cumplir Ha sido igualmente duro contra el crimen Y en un intento de hacer de Gótica Una ciudad segura para sus habitantes Gordon ha forjado una incómoda alianza Una incómoda Con el otro gran azote del crimen El misterioso justiciero llamado Batman ¿Por qué incómoda? No entiendo la palabra incómoda Tras la inauguración de Arkham City por el alcalde Sharp Y una vez que los guardias Los guardias Tiger han asumido casi todas las labores De seguridad Gordon ha quedado un tanto marginado Pero sigue siendo aliado de Batman Este es mi aliado Así que señores vamos a dejarlo por acá Por el momento Es larguísimo, larguísimo este capítulo Pero me ha gustado Sigue gustándome la historia completamente de Batman Este es el capítulo número 4 señores Así que recuerden como siempre les digo Dejen sus dudas, quejas, comentarios y sugerencias Denle like al video Compartan el video con sus amigos Y si les gustó el video y quieres seguir viendo más videos como estos Suscríbanse al canal Recuerden están los últimos episodios de las series activas en el canal El episodio anterior por supuesto de Batman Arkham City El capítulo anterior o el último capítulo mejor dicho De Alan Wake Y por supuesto el último trabajo del Ghost Recon Online Que es la compilación número 39 en el mapa del Singie District señores Espero que hayan pasado un buen rato conmigo Que hayan disfrutado de este video Me despido y espero verlos en un próximo video Bye bye